¿Cómo se sintoniza la frecuencia de un hombre sagrado? ¿El ave volando o la copa del árbol bailando con el viento? ¿Puede sintonizar esa frecuencia de Dios en uno? Se puede sintonizar, como tú dices, de muchísimas maneras y, de hecho, hay tantas maneras como individuos. Para mí, la manera más fácil de entenderla a un nivel aritmético-matemático sería, bueno, ¿cuál es tu concepción de lo infinito? Entonces, el concepto del infinito, cuando uno alcanza una frecuencia samádica, nirvánica o como quieras, si te fijas, cada maestro la expresa según su forma de ser. Uno te describe un vacío, una vacuidad, una neutralidad, una sensación perfecta de equilibrio y armonía. Otros hablan de una disolución absoluta del yo. O sea, se ha deshecho el yo y he quedado conectado a una eternidad, a un mundo sin formas, sin nombres, sin sujetos, sin pasados, sin futuros, sin presente, donde todo está perfectamente contenido. Otros, que conectan desde una esfera mucho más emocional, de un amor universal que lo abraza y lo abarca absolutamente todos. Otros, de una luz divina que lo abarca todo, en la cual lo penetra todo, lo abraza todo, lo reconecta todo, porque la identidad se ha ensanchado al máximo. Otros hablan de una conexión entre todos los seres, unos filamentos luminosos que enlazan y encadenan todos los acontecimientos potenciales, futuros, pasados, presentes, futuros. En definitiva, es desde qué ángulo de tu ser conectas más fácilmente con la eternidad. Hay quien lo ve como una precisión matemática, como una gran arquitectura, como una geometría perfecta, como un juego de engranajes absolutamente milimétrico, donde cada hoja de cada árbol que cae está perfectamente orquestada dentro de una armonía y sintonía sin fin. Entonces, ya sea desde lo mental, desde lo egoico, desde lo emocional introspectivo, desde lo físico, desde lo mnemotécnico, desde cualquier ángulo, el traducir la eternidad a tus términos te va a conectar con lo divino. Maravillosamente explicado, maravillosamente explicado. Pero sigue ahí Lichucha. Mi pauta sería, estoy renuente a los maestros espirituales. Y yo que me pasé entrevistando miles de maestros, y estoy renuente por no haberle hecho caso. Se llevaba 30 años atrás cuando me dijo, no más Swami, no más Swami ahí afuera, el único Swami en tu corazón. No sigas más maestro, seguíte a vos mismo. Digo, 30 años más para entenderlo. Entonces estoy casi con un fastidio por la aparición de maestros cuando creo que son perfectos para quien los está necesitando, ¿o no? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Es sí o no maestros espirituales? Son como muletas. Una muleta que en un momento dado, obviamente, el maestro te va a ayudar a corregir un desequilibrio que te ha obcecado. Entonces, la naturaleza fluctuante en la que estamos metidas en esta malla, es evidente que nos vamos a ir desbalanceando sin parar. Ahora, forma parte del propio flujo y reflujo de la existencia que nos vayamos moviendo entre polaridades. El maestro es el que te ayuda a no perder el eje, a recordar. Mira, ahora estás justo desbalanceado, 8 puntos a la derecha y luego 8 puntos a la izquierda y te recuerdo dónde está tu centro. Ya está. Ese es su objetivo. Pues como el que va a reparar el coche en el mecánico, pues exactamente lo mismo. Esa es su función. No para que te conviertas en su esclavo. Si el coche está bien, te dice, venga, anda a correr. Bueno, pero mírame a ver si tiene alguna avería. Digo, está todo bien, tira para adelante. Solo te avisaré si tienes una avería severa que tú no has sabido ver y que te veo que estás obcecado porque tienes 20 averías a la vez y te estás saturando. Digo, vale, pues yo desveo al maestro, igual que vas al terapeuta. Y es un soporte momentáneo en momentos de crisis. Porque precisamente cuando uno pide ayuda es porque está desbalanceado emocionalmente, porque estás intranquilo, porque cuesta mucho volver a reconectarte, o sea, te has desconectado de tu frecuencia estándar y estable y entonces apelas a una energía del maestro, que esté fuera o esté dentro, para que te estabilice y te reconecte. Entonces, por eso, una palabra tuya servirá para sanarme. Se hace desde ese lugar. Entonces, sí, la bendición que se hace desde ese lugar viene un poco envenenada o es de baja calidad, precisamente porque tu frecuencia vibratoria no está a la altura de la intención que hay de fondo. Entonces, tienes una muy buena intención, pero tu frecuencia es como si quieres hacer un regalo a alguien, pero no conoces nada a ese alguien, tampoco tienes dinero y al final acabas regalando una proyección tuya, algo que te gusta a ti y ya está, porque no tienes ni idea. Bueno, la intención es buena, pero el resultado no es muy bueno. Bueno, eso es básicamente lo que suele pasar con esos decretos y con esas buenas intenciones que, bueno, no restan, pero suman poco. Y claro que lo ideal es que no dependamos de nadie más, pero claro, en la práctica, eso hay veces, por desesperación, que vas a pedir ayuda a Buda para que conduzca el aeroplano porque le esté bendiciendo los motores y todos están en la sala de máquinas. Digo, vale, están haciendo de pluriempleados en todos los niveles de realidad. Digo, maestros descendidos, si viven aquí todo el día.